Bienvenidos, queridos amigos, a este repaso de la lección número 3 del tercer trimestre de este año. Estamos estudiando nuestro folleto de primarios y hoy seguimos un poco con la historia que habíamos ya comenzado la semana anterior. Recuerden que habíamos hablado de Josías, un rey muy jovencito en la Biblia que hizo grandes cosas y principalmente hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Bueno, hoy seguimos hablando de Josías y la lección número 3 comienza con el título diciendo así, miren. Muy interesante porque nos da el inicio a todo esto, el tesoro escondido. Josías dice la historia que cuando estaba reinando tenía muchas personas que seguramente eran sus ayudantes de confianza, así como los ministros, personas que tenían cargos importantes y de mucha confianza. Volvemos a repetir, porque esto era muy importante. Aquellos reyes y todos tenían personas con las cuales ellos trabajaban, hacían sus planes, eran de directa confianza para él, que tenían contacto con el pueblo. Bueno, en ese tiempo también, y existía un personaje muy especial que habla de nuestra lección que es Zafán, un hombre importante en el reinado de Josías, en donde principalmente entra un momento en donde Josías siente una profunda decepción. Imaginemos nosotros cuando estamos esperando algo o nuestros papás nos dicen que vamos a realizar tal viaje o tal paseo o tal actividad el fin de semana. Y por alguna razón, cierto, el clima cambia o tal vez se cancela la actividad que teníamos y ya no se hace. Y a veces nos preparamos, estamos listos, hasta hacemos la mochila para salir y no salimos. Es una cosa que no nos gusta y que obviamente nos hace sentirnos desanimados, nos da a veces un poco de rabia, porque nos habíamos preparado y estábamos casi listos para esa actividad. Bueno, dice la historia que a Josías le pasó algo similar, también se desanimó. Seguramente porque Josías, al comenzar cierto su reinado, al ver muchas cosas que no estaban en mucho orden, comenzó con la intención de hacer lo correcto. Y una de las cosas que él se había dado cuenta que faltaba, aquí dice la lección, era el libro de la ley. Muy importante, aquel libro en donde se estipulaba lo correcto que debía hacer el pueblo. Y en ese entonces el pueblo no estaba actuando muy bien, hacía mucho desorden, no solo en el pueblo, sino que también en el actuar de cada persona, en la forma como llevaba su vida, cómo se portaban un vecino con el otro, cómo enfrentaban sus problemas, cuando se peleaban por un animal o por los límites, la cosa no era muy ordenada, todo era desproporcionado. Bueno, en el libro de la ley, ahí se estipulaba clarito cómo se debían realizar cada acuerdo, debía guiarse el pueblo, cómo se debía regir todo el orden del pueblo. Y bueno, Josías, gracias a todo su equipo que tenía ahí, que lo ayudaban, lograron encontrar este libro. Y una vez que lo encuentran, claro, seguramente hay un gozo, ¿cierto? Pero también comprenden lo que estaba ocurriendo con el pueblo. Y una de las tareas que hizo Zafán fue ayudar en la reconstrucción del templo, algo que estaba también muy deteriorado y descuidado. No se le había dado la importancia que debía al templo y a los escritos, a que el pueblo pudiera comprender el mensaje de Dios. Josías comenzó a escuchar seguramente a aquellas personas que eran las personas que lo aconsejaban y seguramente le pidió a Dios mucha sabiduría. Y entonces él comenzó a ordenar, bueno, habíamos hablado, ¿cierto? Que él comenzaba, él había comenzado en su reinado la reconstrucción del templo y otras cosas también. Y bueno, aquí también vino algo importante. Habían algunas cosas en el pueblo que no estaban bien, pero Josías trató, ¿cierto?, de que el pueblo guiara al pueblo de una manera correcta en su relacionamiento, también en cómo alababan a Dios, en cómo eran esos rituales, sus cultos a Dios. Y que las personas, ¿cierto?, el pueblo pudiera reencontrarse nuevamente con Dios y tal vez dejar ciertas cosas que no eran correctas ante los ojos de Dios. Bueno, todo eso fue el trabajo de Josías. Tal vez era un rey joven, pero un rey lleno de ganas de hacer las cosas bien y de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Voy a leer aquí en la lección el versículo que está en Salmos 119, 105. Vamos entonces al libro de Salmos 119, 105. Y leamos lo que dice, dice, Tu palabra es una lámpara a mis pies y una lumbrera en mi camino. Eso fue la palabra de Dios para Josías. ¿Para hacer qué? Lo correcto ante los ojos de Dios principalmente y también ante los ojos del hombre. Y tuvo una tarea muy importante, ordenar el pueblo y restaurar aquellas cosas importantes que ya estaban perdidas por el pueblo. Seguramente tuvo una gran misión. Un rey recordado. Era joven, pero tuvo un gran impacto en su pueblo. Tú también, así como Josías, puedes hacerlo. En el entorno en que tú te desenvuelves. En el colegio, en el taller, en la academia, en tu casa, con tu familia. Tal vez tengas algunos amigos que no conocen de Jesús. Tal vez conozcas o tengas familia que aún no entrega su vida a Jesús. Es el momento para que nosotros podamos contar a otros este mensaje de salvación. Cómo nos preparamos cada día estudiando nuestra lección de escuela sabática, nuestra Biblia, orando al Señor, cantando. Así como lo hemos venido diciendo, siempre, semana a semana, también lo volvemos a decir. Si no tienes el folleto de escuela sabática, lo podemos compartir contigo al teléfono que aparece en pantalla. ¿Y para qué? Para que tú también lo puedas compartir con otros amigos que no conocen de Jesús o tal vez algún familiar. Y tú puedas también llevar una obra maravillosa ahí en tu entorno donde tú vives. ¿Te parece si oramos juntos para iniciar esta semana? Tomados principalmente de la mano de Dios. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por la lección que hemos repasado. Gracias por tu amor. Gracias por las promesas. Así como Josías, Padre, tuvo una gran misión aquí en la tierra, en su pueblo, con las personas que lo rodeaban. Señor, nosotros también queremos ser usados por tu amor y por tu poder. Pedimos que cada niño que está escuchando este resumen pueda también comenzar la semana tomado de tu mano y siendo, Señor, un mensajero de tu mensaje. Pedimos tu bendición, Señor, para ellos y tu bendición de forma especial para cada hogar. Lo pedimos, amado Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y comienza esta semana tomado de la mano de Dios.